¿Cuál es el norte que tendría la educación en un posible gobierno de acción popular? El norte es invertir más en educación. No se ha invertido nada, está descuidada, abandonada, los colegios públicos, la educación privada también sin horizontes, sin calidad, el magisterio satanizado, golpeado, sin ninguna ayuda de incapacitación. Y, consecuentemente, eso conlleva a que podamos invertir mucho en educación. Es la única forma de hacer avanzar al Perú. La infraestructura educativa está destrozada. 27 mil colegios están destruidos, hay que reconstruirlos. Y para eso, por lo menos, tenemos que invertir el 6% del Producto Bruto Interno, que incluso ya el Congreso vigente ha aprobado en la Comisión de Educación. Y esto es una necesidad apremiante. De tal manera que, en una sola palabra, hay que invertir con mucha energía y decisión en educación. No es gasto, es una inversión que va a llevar al desarrollo al Perú. Candidato, les calma, la cifra del 6% es una cifra importante e interesante. Pero si saco 6, le tengo que quitar a otros. ¿A qué otros les va a quitar? Bueno, no necesariamente, Carlos, porque tú sabes que los presupuestos permanentemente se van incrementando. Ajá, eso es verdad. Van aumentando para atender las necesidades del Perú. ¿No es cierto? No son estáticos. Obviamente, los ingresos suben, la recaudación sube, y obviamente tenemos que planificar ahí, conforme a la ley, el 6% para educación. Repito, para educación pública y, sobre todo, también para la capacitación del magisterio. Y algo muy importante que se ha estado utilizando para hacer avanzar la educación en otros países, las becas. Las becas es muy importante para los chicos, para los jóvenes, que deben prepararse para hacer producir mejor al Perú. Congresista Lescano, este programa es muy seguido por maestros y maestras de todo el país. Y una de las grandes preocupaciones que tienen es la desproporción que existe en la escuela pública entre la gran cantidad de maestros contratados frente a la pequeña cantidad de maestros nombrados. ¿Avanzarían ustedes en un proceso de mayor nombramiento o, por el contrario, de pronto, más contratados para tener un mejor número de maestros, más capacitados y con más calidad? ¿Por dónde iría esa línea? No, yo creo que hay que comenzar a llevar a cabo el proceso de nombramiento. Ajá. Un proceso de nombramiento que permita que el profesor esté tranquilo en el cumplimiento de sus funciones. Hoy no ocurre eso, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un, claro, un profesor contratado no está pues viendo estrictamente la situación como cumplir mejor sus funciones. A veces el contratado tiene menores ingresos que el nombrado. Por lo tanto, se dedica a otro tipo de actividades para cubrir por lo menos la canasta básica familiar y llevar el alimento a los chicos. Entonces, en esto tenemos que avanzar en el nombramiento, comenzar a nombrar a los profesores contratados y darles tranquilidad en el trabajo. Eso no quiere decir que ellos tengan también la obligación de cumplir las obligaciones que le impone la ley y que éticamente deben cumplir, cumpliendo el dictado de cursos, asistiendo al colegio, llegando a las horas que deben llegar, apostando también para llevar adelante al Perú. De tal manera que yo iría por el nombramiento de profesores contratados. Y en el caso que se requiera contratar a más profesores, obviamente que tengan las mismas funciones y los mismos derechos que un profesor nombrado del primer nivel, para que puedan trabajar adecuadamente y estén debidamente remunerados. Se ha avanzado mucho en los últimos cinco años en poder mejorar la remuneración de los maestros, pero aún es insuficiente. En ese 6% del que hemos hablado, donde habrá más nombrados, como usted señala, donde habrá más becas, como usted señala, ¿habrá espacio en ese presupuesto para mejores sueldos? Así tiene que ser. Te explicaba que todos están de acuerdo que pagar mejor a un profesor o invertir en la infraestructura de un colegio es inversión. Eso es inversión. Hace crecer la productividad del Perú, hace avanzar al Perú. De tal manera que sí, en ese 6% de todas maneras va a haber una parte para mejorar las remuneraciones de los profesores. La capacitación, Carlos, que hace tiempo no se da para los profesores, los diplomados, los cursos de especialización. El presidente Belaunde hacía mucho esto con la ley 24.029, que fue reemplazada por la llamada Ley de Reforma Magisterial, que no ha servido para hacer avanzar a la educación en el Perú, ni mejorarla, ni dignificar, no es cierto, la tarea del magisterio, sino maltratarlos permanentemente. De tal manera que, de todas maneras, tiene que haber mejoras en los sueldos, en las remuneraciones de los profesores, porque la inflación se van comiendo los sueldos. Y ante eso, tenemos que darles mejores condiciones para poder llevar a cabo, a través de la educación, un Perú que necesita un impulso bien fuerte en estos momentos, en esa materia. ¿Hacia dónde irían sus críticas respecto a la Ley de Carrera Pública Magisterial? ¿Qué no le gusta, candidato Lescano? La Ley de Reforma Magisterial no es una ley que permita al profesor capacitarse, formarse, ubicarlo en el lugar apropiado para que colabore con la educación en el Perú. No es la ley del presidente Belaunde, que se dictó en el gobierno de Acción Popular. No había las sanciones que hay ahora en la Ley de Reforma Magisterial. Es decir, es una ley sancionadora, la actual ley. Si dos veces el profesor no aprueba las evaluaciones, lo votan del Magisterio. Y eso me parece que no ha hecho avanzar. Ese mecanismo, ese procedimiento que se pensaba que iba a hacer avanzar la calidad de educación en el Perú, no ha conseguido los objetivos. Si tú ves las estadísticas, las pruebas PISA que se están dando a nivel internacional, seguimos en los últimos regales en comprensión lectora y en operaciones aritméticas. De tal manera que se está demostrando que esa no es la solución. La solución es formar mejor al maestro. De acuerdo. La narrativa neoliberal instalada desde finales de los 80, les decía a los maestros, si quieres aumento, dame mejores resultados. En un posible gobierno de acción popular, ¿cuál sería la lógica? ¿Te aumento porque tu trabajo es digno y necesito que ganes bien o habría una contraprestación? Yo creo que el profesor tiene que ganar conforme a sus méritos, obviamente. Hay niveles en los profesores. El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel. Y obviamente conforme al nivel, de acuerdo a sus méritos, a su preparación, a los diplomados, a la capacitación, a los resultados en clase, obviamente alcance el nivel correspondiente y conforme a ese nivel se le paga. Eso está establecido en la ley. Eso estaba en la ley 24.029. Lo que pasa es que no sancionaba, no votaba al profesor a la calle, sino que lo capacitaba mejor. Ahora no, te botan a la calle. Ya han subido los niveles, han alargado los niveles, de manera tal que el profesor tiene que subir como 10 escalones para llegar al máximo nivel y ganar una remuneración justa. Antes no había eso. Entonces, conforme al nivel, uno tiene que pagar la remuneración al profesor. Y obviamente, para que consiga un buen nivel, hay que capacitarlo, capacitarlo, porque ahora están a su suerte. Se capacitan por sí solos, aprenden por sí solos. No hay mayor preocupación en ese sentido. El Estado tiene que capacitar para que el profesor adquiera un buen nivel y le permita ganar más. Candidato Lescano, permítame la tingencia. Me preocupa mucho estirar ese 6% y que no nos alcance para ese satélite que han ofrecido que daría Internet a todas las regiones del Perú. Es que un satélite, candidato, son palabras mayores. Ya sabemos lo que costó el otro satélite que tiene el Perú en órbita. Carlos, en esta pandemia, el gobierno asó a la firma del presidente, que ya no está en funciones, destinó 60 mil millones de soles a préstamos a las grandes empresas, medianas empresas, y dicen micro y pequeñas empresas que no han podido acceder por los requisitos que se pedían. Han accedido fundamentalmente las empresas más grandes. 60 mil millones de soles. Mira la cantidad a sola firma. Préstamos con intereses en la práctica. En la práctica, cero. En teoría, les cobran, dice, 3%, pero en la práctica, cero intereses. Consecuentemente, de esos 60 mil, le estoy poniendo un caso concreto. Yo puedo tomar mil millones y comprar un satélite para la educación. De todos los chicos, de todos los jóvenes del Perú, para que el Internet llegue a los rincones más lejanos, para que los profesores tengan su Internet gratuito. De los 60 mil, tomo mil. De acuerdo. ¿Cómo no va a haber plata? De acuerdo. ¿Cómo no va a haber plata? Congresista Lescano, preguntas del público, preguntas del mundo de la educación, como le habíamos planteado al inicio de esta conversación. Nerida Romero le pregunta, ¿qué hacemos con el currículo nacional para que sea acorde con nuestra realidad y nuestros contextos? Bueno, eso, por ejemplo, necesitamos reinstalar o reincorporar al currículo nacional el curso de educación cívica. Ahora que vemos una crisis de valores, yo estudiaba educación cívica cuando estaba en la gran UNINESCOLAR San Carlos, en Puno, y ya aprendíamos los valores, cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, como personas, como autoridades, como jóvenes, como padres de familia, como hijos, como ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante en estos momentos. Y en segundo lugar, también cursos para emprendimiento, emprendimiento para que los chicos que pueden asumir carreras técnicas puedan aprender a producir. Hay muchos emprendedores en el Perú en una serie de materias, y eso hay, digamos, colegios donde se dictan con mayor preocupación en esta materia, pero falta todavía profundizar este tipo de cursos para hacer producir a los jóvenes más. Pero la educación cívica, la educación física, la educación física que estamos descuidando, no hay psicólogos en los colegios, no hay psicólogos, si tenemos mucho bullying, tenemos que contratar más psicólogos. Me ha ganado el tiempo, candidato lescano. Para poder apoyar a esto, que es el currículo nacional, al aprendizaje de las materias. Muchas gracias. De verdad ha sido un gusto poder conversar con usted. Este es el primero en esta serie que vamos a tener de candidatos invitados al programa. Le agradezco muchísimo la predisposición de haber conversado con nosotros sobre temas educativos. Gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a todos los profesores del Perú. Carlos, ellos saben que he estado en las buenas y en las malas con ellos. Los he acompañado siempre en sus reclamos gremiales, profesionales, presentamos incluso demandas al Tribunal Constitucional porque fueron afectados en sus derechos conseguidos. Lo recordamos. Mi madre ha sido profesora rural 40 años. Imagínese. 40 años, profesora, en el campo. De tal manera que estamos comprometidos siempre con los profesores del Perú.